¡Hola, Pinto! ¡Hola, Pinto! En Estambul hay una epidemia de españoles Esperando, tú no vas a dejar de ser cargo Avión, hotel, operación y traductores La pasión turca no llega ni a dos mil euros ¿Y este? Este se lo haga hasta en el mando Mi primo no se lo pensó ¡Carlo cabrón! Y fue a Turquía a la exerción folicular ¡Foliquequero! Y a Dinita ya que estaba donde estaba Y le sobraba un par de días Se compró 7 peyotas de Hashiburo de oliva ¡Es tan fantástico el injerto! Que los iruanos le hicieron Que cuando llegó al control Paso la grifa, lío puta por los pelos Cuando pongas una bandera, primita mía, eres tu marco Porque te tiran los colores, nunca la tengas de cara al sol La verde de la esperanza, la blanca de la ilusión Por la vela, traza de plata, por la de caja y por su perdón Y al que no le guste, que ladre Porque esa es la madre, porque esa es la madre que a ti te parió No, 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 no